El día primero de octubre vamos a tener al Dr. Gilberto López, que es un excelente cirugano bucomaxilo, que nos va a hablar sobre la técnica de impresión 3D sobre titánico, cómo se pueden reconstruir los maxilares y la ATM. Impresionante las técnicas cirúrgicas y la reconstrucción 3D que nos va a mostrar. Los esperamos primero de octubre por nuestro canal de Facebook, Instagram y Youtube. No se lo pierdan. Gilberto, háblanos sobre tu entrevista. Un abrazo. Colegas, buen día. Soy su amigo del Dr. Gilberto López y estoy muy emocionado de invitarlos a este webinar, que se realizará el primero de octubre a las 5 p.m. hora de México. Seré una entrevista con el Dr. Menéndez desde Brasil. Hablaremos de un tema muy interesante que es la impresión 3D sobre titánico para reconstrucción de los maxilares. También veremos la reconstrucción de la articulación temporomandibular y sus coadyuvantes como el PRF, para restaurar el funcionamiento de la articulación. Yo soy el autor del libro Implant Dentistry. Hablaremos de este tema donde tenemos un capítulo especializado en lo que es reconstrucción de los maxilares con el uso de esta tecnología. Los esperamos este primero de octubre a las 5 p.m. Tendremos transmisiones simultáneas México, Brasil, Argentina, Chile y toda nuestra comunidad de habla hispana. Estamos en contacto y nos vemos el próximo primero de octubre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!